Tanto la Federación de Alcaldes como los que se agrupan en la asociación rechazaron el proyecto del Senado 822 que sometió el Ejecutivo, el cual busca dar un préstamo a los municipios para repartir 100 millones de dólares para atender la crisis provocada en las arcas municipales tras el paso del huracán María. Los alcaldes de ambos partidos sostuvieron que necesitan una ayuda al momento y no la burocracia de un préstamo. Por tal razón el presidente del Senado propuso que presentara una medida para repartir 78 millones, o sea un millón por municipio. Es que hay dos criterios en el proyecto, un préstamo y que usted justifique. Que no favorecemos que sea un préstamo. ¿Y los criterios que están dando los favorecen? Y los criterios porque el problema es para solicitar un poco burocrático, yo creo que hay que buscarlo. No lo favorece. Pues no hay más nada en el proyecto, esas son las dos cosas que tiene. Presidente, pero bien importante en este proyecto, independientemente, yo creo que estoy de acuerdo que todos los proyectos se pueden discutir y llevar a la mesa y hacerle unos cambios a ese proyecto para que llegue, que ese dinero es necesario que llegue, ¿verdad? Esos 100 millones que el gobernador expuso en la mesa. Yo creo que es importante que se busque la manera que lleguen a los municipios de la mejor manera posible y que se haya. ¿De acuerdo con usted? ¿De la forma en que está redactado no puede ser ya? Va a demorar. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Alcalde. Nosotros favorecemos la intención del proyecto, el mecanismo procesal que tiene el proyecto para que los fondos lleguen a los municipios, son onerosos y no los favorecemos. Lo que favorece son los 100 millones, el préstamo no. El auxilio a los municipios sí, el préstamo no. Estamos de acuerdo. Ante posibles reparos de la Junta de Control Fiscal, el líder senatorial reiteró una vez más que no gobierna para la Junta, sí para el pueblo. Sobre la Junta de Control Fiscal, yo le digo que sí a los municipios, el que le quiera decir que no, que se lo diga. Yo no le quiero poner traba a los municipios, el que se las quiera poner, que se las ponga. A mí me van a juzgar por lo que yo haga, no por lo que yo tema. Tan sencillo como eso. La Junta de Control Fiscal puede hacer y decir lo que quiere, a mí no me importa. Ninguno de ellos ha tenido la experiencia que han tenido todos los alcaldes y todas las alcaldesas y los legisladores de ir a ver la necesidad urgente del ciudadano que se quedó sin energía, sin agua, sin casa, sin ropa, sin medicamentos, sin esperanza. Ellos están pidiendo un aumento de 20 millones en su presupuesto. 60 millones no le da. Y le van a negar a los municipios un millón. El presidente dijo, espera aprobar el proyecto de los 78 millones en la próxima sesión pautada para el lunes.